Música 111 ha sido aprobada la reforma del artículo 41 de la constitución política Es el efecto Odebrecht ...de la imprescriptibilidad de la acción penal en casos de delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado La aprobación no solo ha sido unánime, pocas veces se ve a todos juntos de pie y aplaudiendo En la coyuntura actual nadie en su sano juicio iba a votar en contra de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción Eso sí, en el debate han llovido los dardos Que hay gente acá, cínica, que nos acusa de doble moral cuando blindan a sus congresistas en la comisión de ética Cuando pretenden tener corona y que no se investigue al gobierno del señor Fujimori en el caso de Odebrecht Ha sido regidora en 2006 con el partido nacionalista 2010, Susana Villarán y cuando les preguntan qué fue del dinero de la revocación No me acuerdo, no sé qué pasó No solo es la trama a la vallato cuando se habla de corrupción, el que no cae resbala La defensa legal del expresidente García pedía a la comisión interamericana que la ley de contumacia se declarara ilegal Que la voluntad de que sus presuntos delitos prescribieran era clara por uno u otro lado Como decía Mao Zedong, el que no sabe no tiene derecho a hablar Hemos perdido dos minutos de nuestra vida, presidente, escuchando una falacia El Pleno aprobaba así el dictamen conjunto de las comisiones de justicia y constitución para reformar el artículo 41 de la Carta Magna En el mismo se señala que el plazo para que prescriban los delitos de corrupción se duplica cuando se comete contra el patrimonio del Estado Se plantea añadir que la acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves Para completar la reforma se la debe someter a votación nuevamente en la próxima legislatura que comience en agosto con un mínimo de 87 votos